Continuamos con nuestra aventura por Bogotá, Colombia. En esta oportunidad visitaremos otra de las iglesias más grandes del país y que posee un gran impacto social. Estamos hablando de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, iglesia fundada y liderada por el pastor Eduardo Cañas Estrada y su esposa Fulvia Arboleda de Cañas. Juntos llevan más de 45 años pastoreando la iglesia, y no solo en Bogotá, sino también en diferentes ciudades a lo largo y ancho de Colombia. Fundadores de la cadena radial Vida, la cual tiene una gran presencia en territorio nacional y bendice a millones de personas. Acompáñame a conocer la iglesia Manantial de Vida Eterna. La iglesia queda ubicada en Avenida Calle 17, número 80 A50. En la iglesia nos espera nuestro hermano David Talero, quien nos dará un recorrido por todo el lugar. Bueno, aquí tenemos un café para los empleados, un café diseñado para los empleados, y ahí junto tenemos la librería Manantial, la librería Más Vida. ¿Podemos dar un vistazo? Claro que sí. Vamos. El primer lugar que visitamos es la librería de la iglesia, llamada Más Vida. Y nos sorprende el diseño elegante y prolijo que mantiene el lugar. La combinación de madera con los tonos oscuros de rojo es excelente. Y aquí es donde vendemos toda la publicidad y vendemos de nuestros congresos, de los libros que ha tenido el apóstol, conferencias que hemos sacado a nivel general. Hola, buenas. Hola, bien. Bien todo bien. Ah, esta es la sección de niños. Muy lindo. Y si quieres aquí puedes ver todos los libros que ha producido el apóstol. ¿Cómo es? Más allá del odio, el espleno de su gloria, el ayuno bíblico. Claro. Esas son netamente todas las producciones que ha sacado el apóstol en libros. El Espíritu Santo, que se han convertido prácticamente en la institución de niños y merchandising. Correcto. Ese es el lema de ese año. Ok. Y el lema del otro año es de nuevos comienzos, el origen. Todos los años van con un lema. Correcto. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a unos salones. Los llamamos Salón Ejérico y Salón Emaús. Ya. Y nuestra iglesia, de cierta forma, lo que quiere impactar es que las personas, cuando ingresen al templo, puedan tener versículos y palabra viva en cada uno de los puntos. Ok. Entonces, si tú ves en la parte del segundo piso, tercer piso, vas a encontrar un salmo. El salmo sí en versículo 4 y en algunos de nuestros puntos también vas a encontrar. Todo está infundido en la palabra y aquí al costado también y arriba también. Claro. Esos salones los utilizamos para varias cosas. Inicialmente, cuando llegan los nuevos, si quieres venir, miramos por este lado. Cuando llegan los nuevos, nos atendemos por este lado. Hacemos el llamado para que las personas reciban a Jesús en su corazón. Los atendemos con algunas bebidas, algunos snacks. Y aquí también hacemos todo el tema de producción de la Santa Cena para los domingos. Ahí encuentras un tablero, video bin, una consola que está guardada y todo el equipo técnico para que podamos recibir las nuevas. Claro. Y esta es ya la entrada para el auditorio principal. Este auditorio tiene un aforo para 5.400 personas. Y los días domingos tenemos 4 reuniones y que son completamente llenas. Entonces podríamos que son aproximadamente 20.000 personas, miembros de la iglesia de esta sede. De esta sede, sí. Por el lado que ingresamos, siempre entran las personas y por este lado salen. Que son las 4 entradas o salidas de emergencia que tenemos. Y un día domingo tú ves entrando personas por un lado, como si fuera un río de gente, y saliendo por otro lado. Exactamente. Se vuelve simultáneo. En el primer nivel, que ves ahí al fondo, el cubículo es netamente solo los sonidos. Ok. Y en el segundo ya es televisión. Ok. Si tú ves, tenemos tres cámaras acá frontales. Sí. Una en el tarima y al fondo tenemos una grúa. Claro. Que nos acoge todo el tema de transmisión en vivo, cuando producimos cultos en vivo, cultos para enlace. Ajá. Un culto que tenemos, un programa que se llama Palabra y Milagros, que transmitimos por enlace. Bien. Esa es una salida que tenemos al terreno cuando vienen nuestros miembros de la iglesia. Por esa parte, digamos que habilitamos todas las cuatro puertas. Ok. Y damos aquí a un terreno que nosotros tenemos, donde tenemos unas cafeterías. Y da acceso otra vez al templo, donde estamos proyectando. Hacer la construcción del auditorio principal ya de forma amplia, definitiva. ¿Para cuánto lo están proyectando este nuevo templo? Eh, la verdad desconocería para cuántas personas, pero creería que para 60.000. Uf, bien. ¿Estos son parqueaderos también acá? Inicialmente, este es como el parqueadero de los empleados. Pero los domingos, esta plaza queda completamente libre para el tránsito de todas las personas. Ok. El templo donde es, digamos que el lugar donde estamos proyectando el templo, lo estamos utilizando por el momento como parqueadero. Ok. Que es el siguiente, ya pasando la cuadra, ya te voy a mostrar. Ya. Bueno, estos son baños públicos. Ok. Al fondo tenemos como una carpita donde todas esas carpitas se habilitan el día domingo para alimentación de los miembros de la iglesia. Y esto queda completamente lleno de peatones. Ok. Y al fondo lo que vas a mirar es un terreno que la iglesia adquirió. Ahí es donde tenemos proyectado hacer nuestro templo. Ajá. Y donde tenemos que hacer proyectado el liceo manantial de nuestro colegio. Qué bueno. ¿Solo adquirieron hace poco este terreno? No, es decir, ya llevamos más o menos unos cinco años. Ah, ok. Y le estamos haciendo como proyecciones de planos, proyección de estructura. Toda la arquitectura. Correcto. Esto antes. ¿Ya? No existía. Era por decir así, escombro y terreno. Ok. La iglesia tuvo que levantar toda esta obra. ¿Ya? Para poder habilitar este templo para poder proyección, proyectarlo. Entonces esto es simplemente, debería ser obra del gobierno. Ah. Pero esto, lo que ves en la zona, en el piso, los adoquines, los árboles, la pista de los carros, eso netamente todo lo desarrolló la iglesia para poder habilitar este terreno para ingreso. Bien. Qué bueno. Y este ya es, aquí es la zona donde parqueamos los carros de nuestros, de nuestros invitados, feligreses, miembros, y va hasta el fondo donde tú ves los apartamentos. Tenemos la ecuación del terreno, la hicimos hace poquito, la cimentación, para que pudiéramos tener un poco, pero este es el terreno que Dios nos regaló para poder proyectar nuestro nuevo templo. Qué bueno. Muy, muy bueno. Ahora acompañamos a nuestro hermano David para conocer las oficinas administrativas de la Iglesia Manantial de Vida Eterna. Estas son las áreas de acá. Claro. Y por acá tenemos el salón de la ropa. Ah, bueno, esta es como la historia geneológica, bueno, la historia de nuestra Iglesia Manantial. Empezamos con el apóstol y la profeta Eduardo y Fulver Bulea de Cañiz, y como ha sido el transcurso de todos los 44 años de ministerio que ellos han desarrollado, nuestro liceo Manantial, el apóstol cuando estuvo durante el gobierno, la parte donde crecimos en la sede del Tejar, los eventos que realizamos a nivel nacional, y los inicios de algunos de nuestros pastores a nivel de sede. Esta es la imagen más representativa de la Iglesia Manantial, y es un evento que nosotros denominamos Abre Tus Ojos. En ese evento convocamos a que las personas de todo Bogotá puedan abrir los ojos a la luz de Cristo. Inicialmente nosotros teníamos diseñado que el evento lo dividimos por localidades o por sectores, y cada uno de los sectores tenía un color específico. Si tú te das cuenta ahí en la fotografía, nosotros no teníamos planeado formar una especie de paloma en este lugar. Esa toma fue realizada desde un helicóptero. La profeta en un acto de fe comenzó a ungir la ciudad desde el helicóptero y a declarar que los cielos se abrían a favor de Bogotá y a favor de la Iglesia Manantial. En el orden de los colores iban primero los blancos, después se quedan los amarillos y los azules. Pero en un momento, sin calcularlo, sin destinarlo, los azules hicieron una introducción en los amarillos y vimos esa imagen donde era cimentada la paloma del Espíritu Santo respaldando el evento que la Iglesia tenía. Y la gloria de Dios abrió los cielos, abrió los cielos sobre la Iglesia Manantial y esa es una de las imágenes más representativas del año. Este es un salón donde nosotros desarrollamos un MEP para pastores. El MEP lo hacemos con el fin de ministrar a nuestros pastores, evaluar a nuestros pastores y planear lo que hacemos durante trimestres, semestres y anuales. Y también tomamos este lugar como un altar para los empleados, donde los empleados diariamente tenemos un devocional en una hora adecuada, en las primeras horas, darle gracias a Dios por nuestras labores diarias. Aquí también hacen lo de relevo home. Sí, ahí es donde hacemos los chicos entran por esta puerta. El relevo home es que las personas se sientan como en su casa. Digamos que hay sectores donde las personas por X o Y motivo, trabajo, estudio, universidades, no pueden venir a congregarse a nuestros grupos familiares, sino que pueden en diferentes horarios. Entonces lo que hacemos es sectorizar a esas personas y poderlas ayudar para que reciban de Dios, conozcan de Dios, se capaciten de Dios y puedan formarlos. Entonces el relevo home lo hacemos por este lado. Ahora con nuestro hermano Diego Villalobos visitaremos la Iglesia de los Niños, llamada Manantial Kids. Este es el templo de los niños, como te dijo Alejandro, esto es Manantial Kids. Acá manejamos todo el tema de eventos externos a lo que son los cultos. También tenemos las escuelas bíblicas. Aquí las escuelas bíblicas de Manantial se llaman SEM. Vemos ciertas clases de liderazgo. Entonces tenemos cinco liderazgos y también tenemos un posgrado con asambleas de Dios en el seminario bíblico. No sé si acá esté abierto, la verdad. Este es el salón de los profes. Ellos vienen a tomar su tintico, a estudiar para sus clases y demás, o darse un break. Por lo general los sábados tenemos las escuelas bíblicas en dos partes. Y también tenemos escuelas bíblicas los días jueves. Los días sábados están a las 7 de la mañana y a las 9. Son dos diferentes horarios. Los jueves y los viernes después de las 6 y 30 de la tarde. Y estos son los salones de los chicos, de los niños. Aquí abrimos el grata, está un poquito más ordenado. Mira este está abierto. Este va acá al salón de los oposentos. Claro. Entonces aquí ya vienen las sillas de los niños, y además sus profes organizan sus clases y todo eso es lo que le enseñan a los niños. Algo que se llama AMO, eso lo manejamos nosotros. Entonces con los niños, no sé si has escuchado del pacto AMO y todo eso, ¿no? Eso viene con la doctora Yarley Niño, no sé si la has escuchado. Ella trabaja en Manantial todo este sistema. Y eso hace darles la identidad a los niños. Como tal, un niño es un niño, una niña es una niña y demás. Este tema. Pues tenemos nuestro templo, mini templo de Manantial. Tenemos también nuestras cabinas, nuestra pantalla, nuestra pantalla LED. También tenemos nuestra iluminación y todo, como te conté. Es nuestro templo, claro. La iluminación que manejamos acá la manejamos a través de la Hub 3. Pues tenemos todo el proceso a través de nuestro computador. Todo digital lo manejamos acá. Y pues una consola, la consola que manejamos acá es una Yamaha M1000. Ok, es un poco entre digital y analog. Claro. Y esto es Iglesia de los niños. Manantial Kids. Manantial Kids. Super. Arriba tenemos las oficinas de la Pastoral Familia. Ok. Todo lo que es el tema para las personas, casarse de los solteros. También hay campamentos para solteros. Sí, sí. Hay personas. Digamos, yo tengo un tío. Ya. Mi tío encontró a sus pocos dentro de uno de esos campamentos. Él tenía 47 años. Ya. Y no había conseguido su idóneo. Entonces aquí la consiguió en Manantial gracias a la Pastoral Familiar. Muy bien. Ahorita se han casado, llevan dos años de casados y el uno para el otro. Entonces las cosas de Dios también se hacen a través de ministerios como este de la Pastoral Familiar. Buenísimo. De arriba el pastor que te dije, es el que se va a casar. Es un vivo ejemplo. Un vivo ejemplo de matrimonio. Como tal nosotros nos enfocamos a eso en la Pastoral Familiar, sino a toda la familia. Claro. Hay día de la familia, todo ese tipo de cosas que hacemos para unir más a las personas en su núcleo familiar y que así tengan su propio crecimiento espiritual también. Bien. En el segundo piso está la ONG. Ellos sí trabajan de lunes a viernes. Y aquí tenemos las cosas. La gente a veces siembra en especie, no solamente en efectivo. Entonces esas cosas también las recibimos nosotros. Y a través de la ONG pues les damos un uso a las personas necesitadas. Esas son las bodegas de eso. Ahora nos invitan a conocer el trabajo que realiza la Pastoral Familiar. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jason Ignacio Nemocón. Hago parte del Ministerio de Restauración Familiar de la Iglesia Manantial de Vida Eterna. Soy asesor familiar y el asistente de nuestra pastora Diana Vanegas, quien es la directora del ministerio. Quiero invitarles a conocer nuestras instalaciones. Bueno, este lugar que estamos viendo en este espacio es el lugar donde nosotros atendemos las llamadas telefónicas. Nos llama gente de todo el país, incluso llamadas internacionales. Aquí lo que nosotros hacemos es recibirles la llamada, escucharles su necesidad, recibirles una petición. Y la petición que ellos nos dan, nosotros la subimos a un lugar que llamamos Jardín de Oración. En ese lugar estamos constantemente orando por ellos. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. Estas son las oficinas, la oficina de nuestra pastora Diana, que es la directora del ministerio. Estas son las oficinas del equipo que la acompaña. Aquí nosotros atendemos asesorías. En este momento ya estamos casi cerrando. No hay problema. Estamos aquí atendiendo. Aquí tenemos un equipo de planta y un equipo de sembradores. Somos en total aproximadamente 70 personas que atendemos en esta sede, aquí en la principal, y repartidas en las distintas sedes a nivel Bogotá y a nivel nacional. Entonces en cada oficina nosotros estamos atendiendo. Aquí piden una hora para oración y se la atiende con una persona que ore por ahí. Para que las personas sean atendidas por nosotros no necesitan cita previa. Realmente la persona llegue y pues como tenemos un cuerpo bastante amplio de personas, nosotros los atendemos sin necesidad de que haya cita previa. Bien. No es necesario que las personas tengan esa cita. Simplemente llegan y de acuerdo a la disponibilidad los vamos atendiendo. Y llegan por consejería, por oración. Llegan para asesorías, llegan para que nosotros oremos por ellos, llegan para ser ministrados. Nos llegan por distintas necesidades. Tenemos atención psicológica. Ella es la psicóloga, de hecho. Genial. Generalmente atiende casos infantiles y casos que tengan que ver ya con una cuestión puramente psicológica. Este es el área de recepción. Este es el primer espacio donde nosotros los atendemos. Aquí filtramos la atención. Aquí filtramos si la persona necesita ser atendida por nosotros o si la enviamos con un pastor. Aquí filtramos si necesita ser bautizada, si necesita hacer algún otro proceso. Eso es lo que nosotros hacemos acá. Si quieres subimos al jardín de oración. Vamos. Este es un apartamento que nosotros tenemos disponible para nuestros pastores, los pastores de la iglesia manantial, cuando ellos se quieren meter en un ayuno, aparte de sus familias, entonces nosotros habilitamos este apartamento para ellos. Ellos tienen aquí todo para ser atendidos. Y este es el jardín de oración. Bien. Nosotros oramos por Colombia, por el mundo. Aquí están repartidas todas las peticiones que nosotros recibimos abajo o que se reciben en el auditorio, en el templo. Cogemos las peticiones y las repartimos de acuerdo a la necesidad que la persona está manifestando y estamos orando por ellas. Bien. Genial. Nosotros aquí tenemos un servicio que se llama aposento. El aposento es un tiempo de ayuno donde las personas se apartan durante 3, 5, 7, 21 días. En esos tiempos de aposento nosotros los estamos atendiendo, entonces si quieres... Ah, bueno, en este momento no tenemos aposentos porque ingresan... ¿qué es? Hoy es viernes. Ah, no, sí, sí están. Hoy es viernes y allá están en aposento, entonces vamos, les muestro. Ok. Este es el grupo de aposento que en este momento está siendo ministrado. Acaban de terminar la predicación y en este justo momento están siendo ministrados por nuestro asesor Jaime Callejas, que es el que está aquí de chaqueta rojita. Él está ministrando a las personas de acuerdo al tema que acabó de predicar. Ok. Estos son los lugares de aposento. Estos son los salones donde nosotros nos reunimos de manera grupal y estos salones son para que las personas después de finalizada esta administración, cada uno puede coger un salón, meterse a orar solo, leer la palabra. Y en esta área, bueno, no solamente atendemos aposentos, también están las escuelas bíblicas, que es otra área, es donde se prepara el liderazgo de la iglesia. Se les capacita en biblia, en áreas de teología, para el servicio de los grupos de cuidado que nosotros tenemos en la iglesia manantial. Este de allí, que van a ver decorado porque hoy hay un evento especial, hoy hay unas bodas de oro de uno de nuestros pastores. Es un mini templo, un auditorio que se utiliza para distintos eventos de la iglesia manantial. Este es el auditorio que lo van a ver hoy decorado muy bonito. Y también es para el de los niños. Este también es auditorio para los niños. Es principalmente el auditorio de los niños, pero en días como hoy se utilizan para otros eventos. Estas son las habitaciones donde se instalan los personales del aposento. Nosotros repartimos a las mujeres en este lugar y a los hombres en el segundo piso una habitación similar a esta. Hombres y mujeres están separados. Y aquí al lado tenemos una habitación más pequeña para pastores. Tenemos esta habitación para ellos. Bien. Y arriba hay exactamente igual. Ok. Dos habitaciones, pero para hombres. Ok. Y aquí ya. Ah, ok. Es igual. Es una habitación especial para las personas que nos recomiendan. Y este es el aposento de varones. Este ya no es con camarote, sino con camas sencillas. Bien. Súper. Ahora sí, adelante. Cada habitación, tanto la de hombres como la de mujeres, está dotada de tres baños para que las personas puedan ahí mismo bañarse, ducharse, sus necesidades. Claro. Ahí, cada habitación, tanto la de hombres como la de mujeres, cuenta con tres baños adaptados para ellos. Claro. Ellos entraron ahora viernes y van a salir el domingo. Y van a salir el domingo. Con esto terminamos la visita a la iglesia de los niños y la pastoral familiar. La verdad es que ha sido una bendición poder conocer la iglesia manantial de vida eterna. Su trabajo social y, por sobre todo, la importancia que le entregan a la oración y al ayuno, los convierte en una iglesia digna de imitar. Pero esto no es todo. En el próximo capítulo conoceremos cómo trabajan las áreas de producción multimedia y sonido, donde revisaremos todos los programas y equipos que utilizan para cada culto. Así que no te lo puedes perder. Si los videos que te comparto mes a mes son de bendición para tu vida, te invito a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube para crecer como comunidad y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. También me puedes encontrar en Instagram como arroba ignacioblog, donde comparto material especial y realizo cada cierto tiempo sesiones de preguntas en vivo para todos ustedes. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura y nos vemos en el próximo capítulo aquí en Ignacio Blog. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!